Y pues ya estoy avanzando el de cambiarme a técnicas de asimovir principalmente un poco. Yo creo que hasta lo que me voy a llevar puesto, pero pues lo van a ver en un instante. Bueno, voy a estar, como ya saben, grabando, ay puta madre, grabando transcurso del camino, poco a poco ahí puedo llegar y debes así nada más entrar, ya entrar a haber pagado y pagar la entrada de la ganadora que, pues que ya se darán cuenta más adelante quién fue, porque no lo desvelé ni el sábado, porque tuve que desvelarme yo, pasar el trabajo, tuve que entregar unos trabajos, algunos ya supieron cuáles trabajos, o sea de qué. Pero bueno chicos, a mí se me hace raro que una convención haya sido un domingo, me imagino que es por alguna extraña razón. Y lo bueno que fue un domingo porque ayer estuve todo el día ocupado, no sé nada, y pues estuvo muy, muy, como si hice, muy, muy atardeo al día. La verdad no iba a tener chance de salir de la parte del hospital e irme a la convención, y como que iba a ser un poco hipócrita de mi lado. Y pues tuve también que ir a pagar el sábado a lo que fue la preficha o ficha de la universidad a la que voy a entrar para poder, para tener permiso para entrar a hacer el examen. Pero bueno, ya saben, soy DanielLosGamer96, como no hice presentación hasta ahorita hace un momento me vieron dormido. Pues espero que disfruten del video y este es el vlog de la semana. Pues bueno familia, estoy aquí de resto, estoy aquí de ensenada, pero todavía no voy para la convención, me faltó mucho. Y faltan los putos carros que no me dejan manejar, no me dejan grabar a gusto, así que vamos a poner una pequeña pausa. Y bueno, regresamos al vlog. Y bueno, me estoy dirigiendo a tomar el micro, y si estáis que estoy gritando es porque hay un puto de carros y todo eso. Ahorita voy a esperar el micro de Luigi, espero que sea ese, porque ocupo tomar ese micro específicamente para que me lleve al Searte, cuando va a ser la convención esta de que hay anime en la escena, Sakura Fest, como vieron en el título del video. Y ay Dios mío. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, media extracuente. Y acá está la universidad que próximamente voy a estudiar, la universidad UABC. Pues, sigamos con el vlog. Vemos por hecho de que ya llegamos a la convención, aquí la estoy viendo de hecho, no sé tanto, tanto pinche pedo. Y pues, vamos a ver qué sucede. Yo tengo una flojera y no miro a nadie conocido. Y pues, no quiero estar como yo, te he buscado como media hora. Pero veamos, según dice la nota, la publicación, que iban a cobrar. Pero no miro a nadie que esté cobrando, o bueno, yo creo que sí, lo sé, pero no tengo idea. Y ya pensé voy a la música de Shilla. O sea, ahorita con quien nos encontramos. Y a ver qué pasa, carnal. Bueno, acabamos de iniciar y ya entramos aquí, a lo que es el evento. Primero bastante extenso, como a las últimas que vine. Y me pusieron esto. Esto, no sé lo que puedo ver. Esto. Y pues, dice que va a haber una rifa, pues ya tengo que comprar el boleto. Así que, pues, vamos a ver qué pasa. Va a ser una vista general de todo. Ya, en corte. Me van a matar papus. Matame a mí, chiquito. Esa es buena música. Mi corre, bienvenidos. ¿Cuál fue el primer juego? ¿Cuál fue el primer juego? ¿Cuál fue el primer juego? No sé lo que dicha yo porque estás al evaluador, no sé qué revelación. Cuando yo leungo. Ya me cansé y es aqui. Ya. Es como el tipo media día, no sé cuál son. ¿Qué ordenador? Necesito. Son apenas casi las 12, ni puta idea, la verdad. ¿Qué hora son? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir ahora? Oye, dime la hora, güey. ¿Cuál hora es? Sube, sube, acá arriba, acá arriba. Son las 12.48. Bueno, son las 12.48 y la verdad ya me cansé un poco por estar haciendo un poco de smart aquí. Ya quise copas de acá. Una onda. Y una waifu con un arma. Muy peligrosa, de hecho. Para acá, chamo sin pera, sin pera. Quiero agradecer a todos los 267 que tengo, suscriptores. A ver, me falta la cabrón. Esta niña, como esta Mimogaye, que es la que ganó el concurso del sorteo de la entrada gratis. Pero bueno, vamos a ver a quién nos encontramos. De hecho, estoy viendo a Dora Explodadora, versión de una adolescente. Mira, por allí. Ahí va. Ian, Ian, ¿por acá? Hoy vamos a empezar a entrevistar a gente de cielo rando. My name is Jeff. My name is Jeff. La waifu esta me sigue apuntando con el arma. A ver. La verdad me queda la siguiente. ¿Ha jugado alguna vez? Nada, es cierto. No me puse la gabarriena, sus espíritas, porque me quedaba mal. No había que hacer reparar. Y ahorita, pues, estaba valiendo chef, quedándome roto el piso. ¿Hasta cuándo? No sé por qué. Me pegó el instinto del niño pequeño. ¿Y quién es esa madre? Mi app. ¿Qué puso mochila ahí? ¿Esta es mi app? Sí, me traje esta madre para traerme la... ¿La orden? ¿La flojera? Primeramente, separando con... La... Una de las waifu de Worldwatch. ¿Vas a aceptar tú? Vamos a aceptar un pleno. Mira, vamos a ver la bata. ¿Esa es una flojera? Vamos a ver. ¡Tengo marihuana! Vamos a ver, allá están los escenarios. Ok, DJ. Me chupan, ¿me disparan? No sé, a ver, acá me está al revés, ¿no? Tengo la costumbre, mejor agarrarla así. Se mira a jugar de la cabeza. Vamos a ver, ¿qué conseguimos? Vamos a ver, vamos a ver con Kirchhoff. A ver. ¿Un postre de la poneta de fe? Ah, no pegas. ¡Valga puta! ¡Viese, pobre! Aquí está este... A ver. A ver. A ver. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! Decipher. ¿Qué es esto? ¿Cuánto es esto? ¡220! ¡150! ¡150! ¡No, no es lo que se llama Marín! ¡No, no es lo que se llama Marín! ¡No, no es lo que se llama Marín! ¡No, no lo vi! ¡No, no lo vi! Somos bastante fanático, pero no me lo sé que... ...de hecho un trinito. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tengo... La prohibió regresar allá, así que vamos a ver. Vamos a ver acá. No tengo ni puta idea de qué grabar en este momento. Quisiera tener a alguien con quien platicar en este momento y puede grabar a gusto, pero no tengo a nadie. Sé realmente pobre. Incluso de amigos. Veamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es caliango! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Todavía no. ¡No te guardes! ¡No te guardes! ¡Híper mega suma HD 4K! ¡No 4K! Ah, cierto. A ver, me regalaron esto. Se lo regaló Casacadito 2018. Un saludito. Infeliz cumpleaños porque tampoco se me fue rollo. ¿A dónde verga arrancamos? Siento, perdí al compa marihuana que está conmigo. Si me ven de cabeza porque la cámara está acá abajo. A ver, ahora sí. Ahora sí ya a veces me va a dar más. Hay un poquito aquí de acá, pero la gente que está, que está ahí ha metido. Tengo un chico flojera y no se ve la cámara, no se ve el zoom, no se ve. Y es un momento en el que me he cansado ya de vagar, de caminar, de estar todo el rato aquí. Oh sí, abrazos gratis. Llegaré, grabaré y me iré abrazando a alguien. Ah, disculpa. ¿Qué te asunto? Oye, tío. Tienes que ver, ya voy a grabarlo. Yo quiero ya. A ver, vete. Ven aquí. No, me voy a robar. Me caíste bien, ¿verdad? Cuando estés ya hoy y no te apagan mierda, chale, que fuerte. Bueno. A ver. ¿A dónde cansas aquí de dirigirlos? Ah, coño. Mira, duramos con esta última parte. Con Cucurichok y escena pinza. Así que, buenas. Se lo puedo cumplir de que ya asistí al evento. No grabé mucho técnica, tomé más fotos que en la chingada. Eso se lo vino detrás. Eso se lo vino, sí. Se lo pasó más lejos de mí que acostumbradamente. No tengo idea por qué. Me contrataron para ser novio. Novio. Bueno, pues bueno, familia, espero les haya gustado. Espero les gusten las fotos. Es en la mala mano de este güey. No sé qué más decirles. Que denle al like. Denle al like. Comenten, suscríbanse. Si son nuevos, obviamente. Y les doy una felicitación a todos los cosplayers que se le ven en este video. Por lo que hayan visto en todas las fotos y lo que estaba comentando con ellas. Pues, pues. No compré mucho. Así, de verdad, compré más pins que nada. Y regalé como dos, creo. Y me dieron un libro en el que pensé que era The Death Note. Que tenía mi nombre completo, pero no. Es un cuadernito que me dio G728. Por, que era de Hatsune Miku y el Vocaloid. Sí, todos los Vocaloids. Y, pues, ¿qué más? Ah, sí, me compré a Ace. Como vieron en todo el transcurso del video. Bueno, ya llegando a casa les hago un unboxing. De todo lo que compré. Y, pues, ya verán un segmento más acá. Más redactado, bien hecho y con tanto pinche eco. Creo que no se tomaban tanto en serio lo que estaba haciendo tonterías estúpidas. ¿Me regalaron el libro? Oh, sí, te regalaron el libro. Bueno, de hecho, digo que se lo devolvieron cuando lo volvieron a ver. Pero como no lo voy a volver a ver. Es como un regalo. Pues bueno, familia. Esto es de todo. Espero les haya gustado. Soy DanielLogamer26. Solo vino. Y nos vemos en la siguiente emisión de Daniel Vlogs Eventos Anime. Hey, ¿qué pasó, familia? Si se dan cuenta, ya no estoy grabando con, pues, con literalmente la cámara. Pues, pues, porque me enfadé un poquillo. Quiero mostrarles estas fotos que, pues, que tome en el evento. Ah, maldita sea, me confundo. Ok. Y perdonen por la calidad del audio, pues, por la transición de estas fotografías. Pero es verdad que las estoy tomando desde la captura del celular. Y, pues, ya saben que el anterior video que había hecho con jugando a Zombie Diary, pues, me salió una caca. Pero espero esta vez salga mejor o, quién sabe. Pero bueno. Quiero saludar a todos aquellos, pues, personas que estuvieron acompañándome en el video. Dejándose tomar fotos los cosplayers ahí que estaban bien, bien chulos. La verdad, me impresionaron bastante. De hecho, este Deadpool era uno de los mejores cosplayers que me pude imaginar volver a encontrar. Porque me ha tocado ver desde ella verlo, pero no con la misma persona, creo. Y aquí tenemos a una de las waifus que siempre sigue el Rubius. Así, el amico este de Kawaii. La verdad, sí, tú me creo que dos fotos. Sí, no, creo que como cuatro fotos, la verdad. Y ahí me ven a mí con mi cara de monger ahí sonriendo. Tomando fotos al azar mientras ella se está comando el pelo. Por ejemplo, ahí. Eviten mirar mi cara, mejor miren el cosplay. Y en vez de eso doy pena. Miren ahí está el Deadpool, Miku con la cara de gaviota o de gancho. La verdad, no lo sé reconocer. A lo largo de toda la convención, pues, estoy tomando distintas fotos con distintos cosplayers. De hecho, aquí está Dora Explodadora. Versión adolescente. La verdad, no le quise preguntar su edad porque me iba a ver bastante raro. Pero se miraba que ya tenía como 17 a 18 años. La verdad, no tengo ni la más remota idea. Pero sigo teniendo mi cara de monger ahí sin sentido. Y aquí, pues, por ejemplo... Ah, rayos. Aquí, por ejemplo, tengo estas, creo que son de Vocaloid. La verdad, no tengo ni la más remota idea. Me ha quedado hecho hace un momento acabo de ver los comentarios de las publicaciones que hace mucho lo aceptaron. O hace poco. La verdad, no tengo ni la más remota idea. Pero, bueno... Ah, por ejemplo, aquí tomé dos fotos casi iguales. Pero una estaba sonriendo la chica y la otra, ¿no? Y aquí, pues, aquí está mi amiga Kai. Con su cosplay de Link. Mira, por ejemplo. Pues, la verdad, está bastante bien. Y como podrán ver, también está una miniatura del video. Así que, pues, no tiene tanto a pierde. La verdad, cuando recién llegué, estaba, pues, realmente recién llegué. Estaba muy temprano, la verdad. Ah, pues, había muy poquita gente. Ya empezó como por ahí de las 12, una. Ya estaba, ya estaba habiendo más gente. Sí, ya por ahí. Pero el problema era que era una fira bastante larga para que te dejara entrar. Y ese era el único problema. Ay. Bueno, por ejemplo, acá tomé otra fotito. Creo que esa era la misma foto, la verdad, no sé. A ver. No, ahí estaba volviendo para otro lado y estaba viendo el infinito. Y aquí tomé otra foto de, de este, de One Piece. De uno de los marines. Marines. La verdad, el señor me cae muy bien porque estaba tomando fotos también ahí para los cosplayers. Y cuando lo entretuve, un momento estaba pensando, creo que en el limbo también del señor. Un saludo también de hecho también. Para todos aquellos que, que salieron cosplayers y tomaron fotitos ricas. Chido, chido. Ah, también aquí está mi amiga Crystal. Crystal Fairy Cosplay, la verdad. También estuve discutiendo con ella sobre su nombre, la verdad. Todavía estaba como que en duda. De que sé qué nombre se iba a poner. Y pues yo por lo mientras le voy a seguir, le voy a seguir diciendo. Crystal Fairy Cosplay. Le queda bonito el nombre. Y aquí está todo el ángulo. Este sí le cambié de ángulo de cámara, la verdad. Tomé muchas fotos, pero bueno, no tantas fotos, pero me debería. Pero sí tomé fotos ahí, fotitos. Y aquí están las waifus del momento, del ring. Y la verdad, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Solo me sé la del cabello azul. Ese sí tomé bastantes fotitos. Ese sí tomé como unas cinco o seis. Pues estuvieron bonitas, la verdad. La verdad, me gustaron las cosplays que hicieron estas chicas. Aunque tomé bastantes fotos en algunos momentos que no tengo ni la más remota idea. Y este chico estaba de aquí de la esquina con la mochila cambiando. Pensé que venía desolucionado de la vida. No tengo idea. Por ejemplo, pues sí, como les dije, tomé como cinco o seis fotos. Sí, creo que me obsesioné con las waifus estas. Y aquí hice otra vez con mi cara de monger. La verdad no me gusta el pelo, como no me gusta, me queda así. La verdad no me gusta. Pero aquí, la careta de esta chica, pues me... Es curioso. Creo que eran primas, eran normales, no tengo idea. Y aquí con una amiga que estaba, no sé, ni de qué remoto. Pero, o sea, no entiendo el cosplay que está haciendo allá. Pero la verdad le quedaba bastante bien. Y aquí haciendo el monger otra vez. Y aquí con esta chica que también no tenía ni idea de qué cosplay era. Pero no sé si le tomé foto porque me llamó la atención. En el sentido de que tenía que tener más fotos por cosplay. No me tomen la... No se toman tono a la ligera eso. Y acá estamos con... Aquí Trunks en Super Saiyan. O este muchacho que está haciendo a Trunks. La verdad le quedaba muy bien. Tiene un swag bien tremendo. Me quedó bien de ese tipo, la verdad. Tiene swag, tiene swag el men. La dama la pasé relativamente muy bien. Otra foto con los waifus. Aunque sean honestos, chicos. Me la pasé bastante bien, de hecho. Me la pasé bastante bien. Yo no pensé que me iba a divertir tanto en... Hace mucho que no me divertí tanto en una convención. Y como que pues... Normalmente en convenciones pasadas siempre hacía falta algo que me hacía querer más de una convención. Y pues esta estuvo completa. La verdad espero en algún momento ver el video en el que me lancé por el micrófono. De hecho algunos no pueden fomentar eso. Me lancé contra el micrófono del escenario. Y bueno, ahí luego les explico como que en un video mejor para que muestren mi cara acá de paranoia. Pero técnicamente estuvo bastante... Bastante... Bastante bien. Perdón por la falta de palabras y todo eso. Pero es que... Ahorita mientras están escuchando esto yo estoy editando todavía el video. Y estoy editando también la miniatura. Que te va a faltar uno que otro detallito comentarle ahí. Pero pues ya saben que pues... Yo soy bastante completo y me gusta ser lo más eficiente. Y pues aquí chicos. Aquí está Kai con su novio. La verdad. También me empecé a platicar con él. Y le comenté que quería hacerle una... Una entrevista a ellos dos como cosplayers en pareja. La verdad. Pero como que él estaba pensando que como que pues si yo que hacen algo cosplay amigo. Pero bueno. Y ahí estuvimos ahí haciendo... Platicando un poquito. Y aquí esta foto con ellos. Y aquí también me tomé con otra... Otra... Una de las waifus que ahora tengo. En mente. Que es la de Diva. Pero esta es una chica que se llama... Ciertamente se me ha olvidado el nombre. Creo que se llama... Bueno. Perdonen. Pero bueno un saludo a esta chica. Porque la verdad se me va el nombre. Y la verdad. Lizbeth. Creo que se llama Lizbeth. Un buen saludo a Lizbeth. Y a todos ellos que... Y... Y a esta tiendita de Tijuana. J-Pants Tijuana. Un saludito. Y bueno. Son todas las fotos que alcanzé a tomar. Sinceramente. No fueron muchas. Bueno. A mi pensé... Cuántas son. Creo que son como 40. O 25 fotos. La verdad. No tengo ni la más remota en mi vida. Pero es que sigo hablando y sigo cotoreando con ustedes. Y pues la verdad iba a tomar... Sí iba tomando más fotos. De hecho tomé una foto con... No me tomé una foto con Spiderman. Pero me tomé una foto con Deadpool. Así que... Una foto con... Digo una foto a Deadpool. Así que eso ya se da cuenta más. También pues... Tomé muchas más fotos. Pero eso ya son como que entre más personales. Porque estuve con mis amigos ahí. Y pues... Aunque sí las iba a agregar. Pero honestamente ya mejor prefiero poner... Estas postelas mejor ya pasárselas a mis amigos. También estuve agarrando bastante cura. La verdad me divertí mucho en el pedazo de que... Estuve practicando como un duelo entre... Entre Iván. De hecho un saludo para Iván también. Y pues bueno chicos. Espero les haya gustado. Disfruten el video. Y nos vemos en la siguiente emisión. Ya seguiré yo con el... La encuesta. O digo los sorteos esos. Para que se ganen el póster. Y el gorrito de... The Lost. Para pues... Para que participen. Y suscríbanse. Y todo eso. He dicho muchas gracias por los 166 suscriptores que tengo. La verdad no sé por qué será todo... No sé si en el discurso del video dije que tenía 170 y algo. No es cierto. No sé por qué dije eso. Pero bueno. De hecho pues son 166. De hecho lo estoy viendo ahorita. Ay solamente como me hacen falta palabras. Dios mío. ¿Qué me está pasando? Pero bueno familia. Me despido otra vez. Yo soy DanielLosGamer26. Y hasta luego. Yo soy DanielLosGamer26.com. Yo soy DanielLosGamer26.com. Yo soy DanielLosGamer26.com. Gracias.